Hola amigos de Enshock y productora 69, hoy les vengo a platicar del extraño caso de Alejandra Guzmán, no tanto de ella sino de su rostro que dejó desconcertados a todo mundo, incluyendo a mi ya que al parecer quiso darse una manita de gato y terminó dándose un puñetazo de león, que raro y que ganas de fregarse la vida y la cara porque en lugar de quedar bonita solo quedó con cara de torta ahogada y remojada, tal vez quiso parecerse a su mamá porque ya las dos están igual, a pesar de que su mamá es más grande ya se ven igualitas y no conforme con quedarse con un hoyo en las pompis pues ahora tiene cara de torta, ni modo que le vamos a hacer, debería de darnos el número de su cirujano plástico, si para no ir con él, no sea que nos deje igual, bueno amigos hasta aquí mi nota, adiós hermana.